No hay reto mejor que el de poder servir a esta ciudad, a mi ciudad, el de poder servir a mi gente, no hay reto mayor que este que ahora tengo. Entre gritos de apoyo, porras y un mariachi, Miguel Ángel Mancera arribó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para rendir protesta como el nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal para el periodo 2012-2018. ¿Qué le espera la ciudad durante estos seis años? Entre los invitados a presenciar el evento estuvieron los presidentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, así como el saliente jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, el jefe delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero, y el senador, Alejandro Encinas. Al término de la toma de protesta, Mancera se trasladó al Palacio del Ayuntamiento, en donde presentó a su gabinete y les tomó protesta. Inmediatamente se trasladó al Auditorio Nacional, en donde lo esperaban miles de simpatizantes y personalidades políticas. Durante el evento, Mancera incorporó a Cautemo Cárdenas como parte de su gabinete con el cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales. En el mensaje que dio a los presentes, agradeció a los ciudadanos que votaron por su proyecto en los comicios del pasado primero de julio. Debo iniciar mis palabras diciendo gracias. En efecto, debo decir gracias a toda la gente que con su participación en las pasadas elecciones, hoy me da la oportunidad de servirles, de trabajar en el desarrollo de la ciudad y en el bienestar de sus habitantes. Por eso, gracias a todos ustedes. ¡Gracias!